¿Qué tal soy Kaz? Hoy voy a hablar de una actualización más que de un juego y es de que el sistema online o Switch Online ha implementado nuevos emuladores que yo ya llevaba bastante tiempo esperando por ellos porque la mayoría son de mis juegos favoritos y es los emuladores de Game Boy Advance y de Game Boy Color. Te quiero decir que ahora si tienes tu versión de Nintendo Switch Online versión expandida no solamente te va a traer los juegos de Super Nintendo de Nintendo 64 y de Sega Genesis sino que también de Game Boy Color y Game Boy Advance. Yo en lo personal soy muy, muy fan de los juegos de Game Boy Advance. Puedo decir que toda mi infancia me la pasé jugando con uno de ellos las batallas de poder ver en la oscuridad tener que comprar esa lámpara desechable que no duraba nada gastarte pilas a más no poder todo eso a Dios y con todos los beneficios de poder jugar tus juegos favoritos. Además yo ya un poco más cortos que otros, ¿no? Entre ellos puedo decir que ahorita en el catálogo se encuentra Zelda de Minish Cap, Metroid Fusion si recuerdo bien a Luigi y Mario Star Saga entre otros, son los que más me emocionan. Los de Game Boy Colors me tristece un poco decir que dudo que los juegos de Pokémon vayan a llegar pero igual tiene un catálogo muy interesante que no es tan emocionante, tengo que admitir como los de Game Boy Advance versión totalmente superior. Incluyendo esta nueva actualización ya son 5 emuladores que se encuentran disponibles para el Nintendo Switch Online Expansion Pack. Que tengo que decir, originalmente 50 dólares era lo que costaba la versión anual, si recuerdo. Era un poco cara, pero ya ahorita con lo que ofrece es una opción yo creo que un poquito más viable en especial porque comentan que constantemente se van a ir añadiendo juegos. Que quiero decir que si estoy en lo correcto cada mes va a haber un juego nuevo que vas a poder disfrutar y la suscripción solamente es anual. Así que si tienes el dinero que tirar es una excelente idea en qué invertir. Sin nada más que decir yo soy Kaz y quiero decirles considérenlo por favor, no está de más. ¡Nos vemos!